Una conversación en la cual se desarrolló de forma privada, pero... Bien, acá, ayer yo tuve una reunión con un grupo de mujeres que están justamente organizando el encuentro, el 33º Encuentro de Mujeres a nivel nacional, en el cual la provincia van a venir aquí a Trelew, alrededor de 50.000 o 60.000 mujeres, con todo lo que eso implica, y yo a ellas les he pedido justamente, como jefe de este gobierno, como titular del Ejecutivo, y a esas desafortunadas y repudiables comentarios, les pedí las disculpas, y lo reitero ahora ante todos ustedes, que estamos también en vivo, las disculpas a todas las mujeres que habitan esta tierra, yo siempre digo que yo soy más feminista que machista, y son, por ahí uno lo dice en una conversación privada, pero no deja de doler, cuando se escuchan, pero lejos de ser la intención de este gobierno justamente generar un daño al género femenino, lejos. Pero reitero, yo soy el responsable, yo soy el titular de este Ejecutivo, yo soy el responsable del actuar y del decir de mi ministro, por eso las disculpas públicas las brindo yo personalmente a todos ustedes, a través de estos medios, a todas las mujeres de esta provincia.